A mí me llaman la negrita del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado, con un negrito para ser casi a buen paso. A mí me gusta bailar en medio lado, bailar bien afrontado, con un negrito para ser casi a buen paso. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el preasunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue bien respiado, con una blanca retallera y buena moza. A mí me gusta recortarme enamorado, a vaciarme a partirado, que es la cosa más sabrosa. Y digan que no es verdad, que es mucho mejor. Y digan que no es verdad, que es mucho mejor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Mucho trabajo es buen manso, pero nunca le entiende. Mucho trabajo es buen manso, pero nunca le entiende. Pero yo nunca me canto, que bailar un buen merengue. Y digan que no es verdad, que es mucho mejor. Y digan que no es verdad, que es mucho mejor. Y digan que no es verdad, que es mucho mejor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Está bien la muchacha, que preparen los números para presentarla en el embasé. Bien.